Luz de la familia, se va, oh yeah Yo sé que está bella, después de dos fumas Nos salimos a janguear La conozco los tiempos, los lunis Ahora ya está buena y no es una lumi Aunque mamo debajo los rollos del Sony Ella se hizo mía al instante Dice que le gustó mi flow de cantante Si nos conocemos de infante Ahora dice que le gustó más que antes Ella me suba la historia Y las canciones que nos sacan el espor Y me mata si ella se me pone a 44 Y también los ojos de la shorty Ella se hizo mía al instante Dice que le gustó mi flow de cantante Si nos conocemos de infante Ahora dice que le gustó más que antes Ella me suba la historia Y las canciones que nos sacan el espor Y me mata si ella se me pone a 44 Y también los ojos de la shorty Y no sé qué pasó contigo Eres todo lo que pedí a Dios Por ti vendo la ropa a Dios Porque gracias a ti ya me siento mejor Y no sé qué pasó contigo Que ahora siento que nada me falta Que tal mami te quita la falda Y chingamos hasta que sol salga Oye mami te quita la falda Y a la dueña de mi melodía Y a la dueña de mi melodía Ella se hizo mía al instante Dice que le gusta mi flow de cantante Si nos conocemos de infante Ahora dice que le gustó más que antes Ella me suba la historia Y las canciones que me sacan el espor Y me mata si ella se me pone a 44 Y también los ojos de la shorty Y no sé qué pasó contigo A veces el bueno y otras tu enemigo Si sabes de sobras que no somos amigos Por eso actúes, los notos mordidos Y no sé qué pasó contigo Si eres lo mejor que Dios me ha traído Con tu estilo mami yo estoy bendecido Y por culpa de ti no nos arrepentimos Y de nuestras historias yo nunca fui el malo Tú querías un malo y por eso te dejaron Y ahora con los míos vistiendo Ferragamo Si salgo de fiesta no es pa' pesar en gramos Si salgo de fiesta es pa' ver lo que logramos Lo que conseguimos aquella vez que invertimos Fue lo que perdimos pero mucho sudamos Arriba no me quieren ver Me quieren bien pero no como ella Por eso yo nunca me estrelló Y me quedo mirando las estrellas El cielo me recuerda a ella Porque tú eres la más bella Y esta noche te he puesto bella Ah, ah, ah Yo sé que estás bella Después de dos fumas Nos salimos a hangar La conozco a los tiempos los loonies Ahora ya está buena y no es una loonies Nos quemamos debajo los rayos del sunies Oh yeah D-Rose Ah, D-Rose Si nos conocemos de infantes Ahora dice que le gustó más que antes Ella me sube a la historia Y las canciones que me sacó en el Sport Y me mataste y ya se me pone al 44 Yo, yo leаю a la historia